Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El Toledo acaba de conseguir su segunda victoria consecutiva, en lo que llevábamos de temporada esto no se había dado jamás, y en esta ocasión ha sido en tierras murcianas frente al Águilas y en el estadio El Rubial, que según algunas informaciones y datos se dice que el estadio Rubial de Águilas es el más antiguo de España. Pues vamos a hablar un poquito sobre el partido, no se ha podido retransmitir en ningún canal televisivo ni a plataforma porque el Águilas no tiene convenio con televisiones y CM Play, que la plataforma que retransmite los partidos del Toledo, no cogió este encuentro, y bueno, pues lo hemos seguido a través de la radio, igual que todos los toledanos, con la gran narración de Rubén Delgado, de Carlos Saben Gozar, que creo que algún vídeo Carlos Saben Gozar ha visto, así que si está viendo este vídeo le mando un saludo, que bueno, que ha sido la única forma de ver el partido porque, lo he dicho, no ha habido retransmisión del partido en televisión. A todo esto vamos a hablar del partido, el Toledo que con esta victoria se pone a 6 del play-out y a 7 de la salvación directa, la verdad que las cosas ahora mismo se ven con otro optimismo, hace semanas veíamos casi imposible una salvación y a día de hoy la verdad, pues que lo vemos, vemos otras sensaciones, además que se ve un equipo mucho más comprometido, que encaja menos goles y que luego de cara a puerta, pues está más efectivo. Vamos lo primero de todo con la alineación, el Toledo que salió con Alex Dos Santos en la portería, defensa del 4 para Quique Pérez, David Herrera, Andrew y Mario Gómez, Rodri Canvil en los pivotes, intocables, Alberto Bernardo Sonsecano de media punta, a sus lados Migue y Dieguito y arriba Iván Cedric. Por cierto, la alineación del Toledo, Quique Pérez y David Herrera debutaban como titulares porque David Herrera frente al Messi ya disputó algunos minutos, aunque Quique Herrera no. Y por parte del equipo murciano, el equipo entrenado por Stankovic, que salió con Buigues en la portería, defensa del 4 para Juanjo, Gafor, Uri y Munir, doble pivote, Pedro Inglés y Araujo, Cristo Martín, Molero y arriba Chuby y Cristo García. Chuby fue el que anotó el gol y Cristo García es el ex delantero del Pulpilenio y que además es toledano, me parece que es Ocaña, no lo sé ahora mismo, pero bueno, que Cristo García es toledano y aquí ya jugó frente al Toledo con el Pulpilenio. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del partido. La primera parte yo creo que no hubo un claro dominador, yo creo que el Águilas tenía más sensación de peligro, aunque el Toledo sobre el minuto 20 tuvo una primera gran ocasión, quedó al larguero, fue en un centro de Dieguito, quedó al larguero y se fue afuera. Y eso, el Toledo pues que no tenía efectividad y en el minuto 30 el Águilas consiguió marcar a manos de Rafa Chuby sobre el minuto 30 y eso sí que sí, pues era lo típico en el Toledo. Un gol en la primera parte, en otros partidos el equipo se venía abajo, pero hoy ha sido totalmente lo contrario. A partir del gol el Toledo tuvo alguna ocasión más, una de Alberto Bernardo desde fuera del área que es un disparo, luego la segunda jugada de ese disparo también la tuvo Quique, el lateral derecho que jugaba el nuevo fichaje del Toledo. Y el Toledo pues eso, tenía ocasiones, dio dos largueros y que lo estaban intentando y que sobre todo lo que hizo el equipo murciano murciano fue meter pases a la espalda de la defensa toledana para poner en complicaciones, muchos de ellos eran contraataques pero otros los neutralizaba muy bien la defensa toledana, que estaba Andrew, Adriano y no ha jugado, quizás alguna molestia, no lo sé, no tengo ni información, pero quizás si no ha salido habrá sido por... pues a lo mejor no se encontraba bien el jugador y bueno, son jugadores que hay que cuidar para lo que queda resta de temporada, mejor dicho. Y nos íbamos al descanso y no sé lo que habrá sido pero en el paso por los banquillos al Toledo le ha venido perfecto y es que Javi Sánchez les ha dado una charla y los ha motivado porque en la segunda parte el equipo ha sido totalmente diferente, tenía toda la posesión, todo el dominio, encerraron al Águilas en su propio campo y en el minuto 60 me parece que fue, marcó el primero Alberto Bernardo, que es su primer gol con la camiseta toledana, esperemos que el Sonsecano pueda marcar muchos más goles y ese fue el primer gol, me parece que fue un centro y luego de puntera remató Alberto y ese era el primer gol, a partir de ahí el Toledo ya había empatado el partido, eran otras sensaciones y el equipo se iba arriba y eso, y llegaban más ocasiones y se estaba viendo que podía llegar el segundo. Así que fruto de ello en el 70 marcó Miguel García, el jinense, que está siendo el goleador del equipo al igual que Cedric y anotó pues para que era un 2-1, ya daba todas las alegrías al Toledo, pero a posterior, posteriormente cinco minutos más adelante marcó Cedric para finiquitar el partido y materializar el 1-3. Ha sido un gran partido del Toledo, creo totalmente merecido y el Águilas que llegaba en un malísimo momento con un nuevo entrenador con Stankovic y que en el último partido perdieron 5-0 frente al Mancha Real, es decir, que el rival llegaba tocado y el Toledo pues ha sabido aprovechar y sobre todo me quedo con que a pesar de haber ido perdiendo la primera parte, los de Javi Sánchez han salido con otra actitud y han conseguido reconquistar esos tres puntos que tenían que ser del Toledo para seguir soñando la salvación. Como comentaba al principio del vídeo, ahora mismo estamos a 6 del play-out, que está elegido, está elegiendo la clasificación en pantalla y estamos a 7 del Atlético Levante, que es el equipo que cierra, que está ya salvado, es decir, en la permanencia. A día de hoy la verdad que se ve todo mucho más claro, hay que ser optimistas, llevamos dos victorias consecutivas, el próximo partido sin casa en el salto del caballo frente al Mancha Real, otro partido en el que vamos a tener que sacar los tres puntos sí o sí, encima contra un rival que puede ser directo porque está sobre las zonas de descenso, más zona hacia abajo que hacia arriba, el Mancha Real. Y ya me voy despidiendo, gran victoria del Toledo y sobre todo empieza la gran reconquista. Hasta el próximo vídeo y adiós.